Esperate, dame el link. Segundo. Ya, ya. A ver, Jaime, muy buenas tardes. Este festival, en esta edición, ha intentado potenciar la figura femenina con diversos componentes de diversos géneros. ¿Cuál es la importancia que le concede? Bueno, y preguntármelo a mí, nada más y nada menos. Yo que soy la reina de las feministas, estoy feliz de formar parte de este maravilloso festival y sobre todo que se haga un homenaje a la mujer en la música, en todos sus géneros. Feliz también de haber sido la primera en las inauguraciones de este festival, el día 22, y de verdad que es bueno que se reconozca el trabajo de la mujer, no solamente en la música, sino en todas las esferas. Nosotras siempre hemos sido vanguardias en todos los aspectos de la sociedad, en la vida, y bueno, en la música, fundamentalmente, y no puede faltar. La mujer cubana es cubanía, valga la redundancia, y nosotros somos, yo creo que uno de los símbolos más grandes que tiene nuestra nación. Entonces, es bueno que estemos dando el grito de presente y regalándole cultura al pueblo. Además de este mérito que tiene el festival y su creador, Isaac Delgado, ¿qué otros, digamos, valores le resalta o importancia le concede a este evento? Bueno, la importancia es que necesitamos música, música, música y más música, para que las nuevas generaciones que están creciendo entiendan que somos la isla de la música, valga la redundancia, que tenemos una riqueza musical inmensa, un legado muy grande que han dejado nuestros antepasados musicalmente hablando, como Chapotín, Arsenio, Juan Formel, Benny Moré. Entonces, toda esa riqueza musical hay que recogerla. Y si es en un festival donde al pueblo se le puede dar cultura, donde a esas nuevas generaciones uno puede, como que digo yo, oxigenarle el cerebro con buena música, que es la base fundamental y la raíz de todo cubano, pues, bienvenido sea. Agradezco y aprovecho para felicitar a mi querido hermano Isaac Delgado por la genial idea de ocurrirsele a este majestuoso festival donde se reúnen tantas naciones, tantas culturas, tanta música diferente de tantos países, donde podemos compartir entre hermanos en una sola voz, que es la música. Y de verdad que estoy feliz por eso. A él, a todos los organizadores, a todas las entidades, a ustedes por cubrir esta cobertura. Y de verdad que el pueblo lo necesita y Varadero recuperó su festival. Muchísimas gracias.